de los bomberos voluntarios. Cumpliendo con el mandato presidencial, los bomberos voluntarios decidieron enviar a descansar a todos sus elementos de mayores de 60 años, por supuesto, con goce de salario. Tenemos el reporte con el periodista Juan Pablo Garrido. Gracias, buenas tardes. Me acompaña el mayor José Sierra de bomberos voluntarios, que nos estará dando a conocer importante información relacionada a las acciones y recomendaciones presidenciales para prevenir casos de COVID-19 en nuestro país. Mayor, buenas tardes. Nos podría comentar la actividad que ha realizado bomberos voluntarios. Hola, buenas tardes. El día de hoy, por gestiones del directorio nacional, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, se ha llegado al entendido de poder retirar de labores a todos los bomberos que sobrepasan los 60 años de edad y poder contratar bajo renglón 021 bomberos voluntarios ya graduados de las mismas compañías de donde se van a retirar a estos bomberos para que suplan el puesto que va a quedar vacante a la hora de poder retirar a esta gente. Nosotros, por la naturaleza de nuestra institución, no podemos quedarnos en casa. Sin embargo, les recomendamos y les solicitamos a todas las personas que se queden en casa. Hasta el día de hoy ha sido mínimo el contagio que se ha dado. Los casos reportados son muy bajos con relación a otros países que veíamos el día de ayer 475 muertos en un día en Italia. Se sobrepasa cualquier epidemia que hayamos visto en los tiempos modernos, por lo cual les rogamos a la gente. Nosotros sí tenemos que estar presentes en las estaciones de bomberos, sí tenemos que venir a trabajar, lo hacemos por ustedes, las emergencias no paran, pero ustedes sí se pueden quedar en casa. Háganlo, por favor. Mañor, importante mencionar que estos cambios o estas contrataciones bajo el reglón 021 son a nivel nacional y no se descuida ninguna compañía. Así es, a nivel nacional se está realizando esta gestión. Queremos hacer el énfasis a los bomberos que estamos retirando, que no se les está despidiendo, se les está dando un permiso especial para que puedan ellos pasar esta época de crisis en sus casas, ya que arriba de los 60 años es donde se genera la mayor cantidad de problemas a la salud por este virus que el día de hoy estamos enfrentando. Gracias, Mayor José Sierra, de bomberos voluntarios, compañeros y televidentes, es parte de la información que podemos actualizar. Bien, escuchábamos al periodista Juan Pablo Garrido, también al Mayor José Sierra, es así como debe funcionar realmente, sobre todo tener el resguardo con las personas mayores de 60 años. Es muy importante, amigo televidente, no tergiversar la información, no quiere decir que una persona mayor de 60 años que se contagie con coronavirus necesariamente va a morir. Existen posibilidades y la mayoría de las personas que lamentablemente han fallecido a nivel mundial es porque han sido personas arriba de 60 años pero que ya padecen una enfermedad base. Es muy importante la aclaración porque estamos a veces cayendo, entrando en pánico en decir que las personas que son mayores de 60 años sí o sí van a morir si son contagiadas con coronavirus COVID-19. Lo ha indicado el presidente de la república, lo recalcamos nosotros, hay que mantener especial cuidado, eso sí, con las personas arriba de 60 años, por eso se toman medidas justamente como las que han tomado en las últimas horas los bomberos voluntarios, mandar a descansar o con un permiso especial a todos los elementos arriba de los 60 años, por supuesto con goce de salario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!